Manuel, hoy les voy a cantar mi querencia de Tío Simón. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo, lejos de mi soledad, dile al lucero del alma que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alma que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe con el sol de los venao. Si mi querencia es el monte y una flor de araguané, como no quieres que tenga, como no quieres que tenga tantas ganas de volver. Chau! Chau! Chau!